Veto es un conejo, bigotudo y dormilón Come la zanahoria con mostaza y jamón Pero al conejito la mostaza se sarticó No podía ver nada por cuando se preguntó ¿Dónde está Vito Veto? Arriba de tu cabeza ¿Dónde está Vito Veto? Justo atrás del pantalón ¿Dónde está Vito Veto? Arriba de tu cabeza ¿Dónde está Vito Veto? Justo atrás del pantalón ¡Ricotón!